Ya tengo preparado, ya tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme porque enseña rayas Pasaremos de la mafia, nos fallaremos en la playa ¡Vamos! So let the point of the end of the fuck out So the fear and the other life si me está con el mar y venencia 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 cha 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 tengo hombre largo tengo las paletas tan m�osas en la silla en la agria pasaremos en la mafia en la K 1